¡Hola gente! ¿Qué tal estamos? Espero que, como siempre, estupendos. Hoy os quiero traer la reseña de un libro, de un libro maravilloso, es este libro, A Monster Calls. Y bueno, antes de nada deciros que hace como un año así que voy detrás del libro y no me atrevía a comprarlo. El tema es porque es un libro maravilloso en cuanto a contenido, a la historia, a cómo está escrito, a la edición, presentación, entonces ahora os lo enseñaré, pero es un libro muy durillo porque bajo esta metáfora, este cuento que explica, en realidad lo que nos está enseñando es cómo enfrentarnos al dolor de la pérdida por la muerte de un ser querido. Y especialmente este libro tiene mucha relación con el tema del cáncer. Vemos que, como dice aquí, es una novela escrita por Patrick Ness y está inspirado en una idea de Sio Van Dout. Sio Van Dout era una escritora que murió víctima del cáncer con 47 años. Y no pudo acabar su último libro y le pidió a Patrick Ness, que, bueno, se le pidió a ese señor que sí podía acabar el libro. Entonces este señor pensó que mejor que eso lo que podía hacer era esa idea de esa historia que ya había empezado, germinar de nuevo y contar una historia, más que no intentar copiar el estilo de ella, que sería como una falta de respeto tanto para ella como para la historia en sí, como para los lectores, según Patrick Ness explica. Lo que él hizo fue esas ideas de ella germinaron, dando nuevas ideas en la mente de él y escribió este libro, un libro del que él espera que si ella lo leyera, que si Sio Van lo leyera, se pudiera sentir orgullosa de este libro. Y este libro trata de un tema bastante duro y es que nos encontramos con que el protagonista, un niño de 13 años, tiene que enfrentarse al hecho de que su madre está enferma de cáncer y parece que lejos de mejorar, lo que hace es empeorar. Personalmente, para mí es un libro muy durillo porque hace unos años mi padre murió víctima de esta enfermedad que tantas vidas se cobra y que a día de hoy parece imparable. Y la verdad es que es una enfermedad que a mí personalmente me pone los pelos de punta porque no distingue, no distingue entre hombres, entre mujeres, entre ancianos, entre niños, entre madres, entre... no distingue, no distingue ni entre animales, nada, es una enfermedad realmente espeluznante. Bueno, después de este breve rollito introductorio deciros que este libro tan maravilloso está publicado por la editorial Candlewick Press y cuenta con unas, creo que son 210, pero dejadme confirmar. Cuenta con unas 206 páginas y hay varias ediciones, esta en particular es la que está ilustrada por Jim Kay. Vale, para mí, si estáis pensando en haceros con este libro, pienso que vale muy mucho la pena decidirse por la edición ilustrada porque a medida que vamos leyendo el libro nos encontramos con ilustraciones que realmente son muy fededignas a la historia, a lo que se está contando en ese momento. Podemos ver que a mí me pareció precioso porque normalmente cuando tengo libros con sobrecubierta lo que hago es hacer esto y me parece preciosa la portada interior del libro con la luna aquí puestecita. Y bueno, para que os hagáis una idea de lo que nos vamos a encontrar por dentro, decir que la edición americana tiene las páginas de papel satinado, lo que es increíble. Y nos encontramos ilustraciones tal y que así, muchas de ellas a doble página como esta y otras que por ejemplo vemos como esta. O sea, hay todo tipo de ilustraciones. Y nos encontramos también ilustraciones acompañando el texto. La historia empieza con este niño de 13 años que se llama Connor que, bueno, está narrado desde su punto de vista y nos encontramos en que él se despierta una noche y él sufre una pesadilla, una pesadilla horrible de la cual desde el principio del libro nos va dando como pistas pero no nos llega en ningún momento a explicar de qué va esta pesadilla hasta prácticamente lo que es el final del libro. Pero pienso que para el lector hay suficientes pistas durante el trayecto que hacemos con este niño como para saber cuál es esa pesadilla y ese monstruo al que él realmente teme. Total, que se despierta una noche porque oye un ruido y una especie de voz monstruosa que llama su nombre y cuando se asoma a la ventana ve a este monstruo que sí es el monstruo de la tapa que se acerca a él y le dice que él le ha llamado y que este monstruo de esta risa no siempre es tan terrorífico pero es bastante monstruo no lo vamos a negar que se le aparece y que le va a contar durante un trayecto de tiempo tres historias y a cambio cuando el monstruo le haya contado a Connor las tres historias Connor le contará una cuarta historia que es la verdad, su verdad porque no vale cualquier verdad ha de ser la verdad de Connor y Connor sabe cuál es esa historia que el monstruo del árbol es un árbol de tejo creo que recuerdo él sabe cuál es la historia que el árbol quiere que le cuente pero no está preparado para contar esa historia y el árbol, el monstruo le convence que llegará un momento en el que estará preparado para contar esta historia y bueno, durante la duración del libro nos encontramos esta interactuación entre Connor y esta especie de monstruo al cual Connor no teme porque teme a un monstruo aún peor y más espeluznante el monstruo de sus pesadillas podríamos decirle el monstruo de sus vidas y no digo muchas cosas más por aquello de no hacer spoilers me parece brutal la manera en que está narrado porque ya desde el primer capítulo nos encontramos viendo como Connor que vive solo con su madre porque su padre se fue con una esposa nueva a América vemos como Connor, este niño de 13 años tiene que hacerse cargo de cosas de las que un niño no debería tener que hacerse cargo porque su madre está muy muy enferma y esos tratamientos que realiza la hacen vomitar la dejan muy cansada y bueno vamos viendo como ella también va luchando contra su enfermedad siempre desde los ojos del niño por decirlo así por decirlo de alguna manera para que me entendáis una de las cosas que a mí me gustó es que el libro es duro es durillo no vamos a decir que es un libro sencillo y que lo acaba sonriendo porque es bastante probable que lo acabemos llorando yo particularmente no lo acabé en plan a moco tendido pero sí se me caían las lágrimas tenemos que decir que a mí particularmente lo que me ha gustado es que el autor en ningún momento se ha centrado en el drama ni en el morbo del drama ni en decir lo mal, malísima que está la madre y en cómo está sufriendo sí que hay menciones de que la madre pues está empeorando y de que la madre pues sufre dolor y tal pero está explicado como muy madre o fact o sea mira, le pasa esto tiene dolor tiene tal no es uno de esos textos en que busca y hacerte sentir de determinada manera expone los hechos la madre empeora la madre va al hospital la madre tal la madre tiene una infección la madre cual pascual o sea no busca el morbo para que me entendáis y hay muchas conversaciones sobre este drama humano de un niño de ver cómo su madre se va apagando podría dar para muchos textos de estos de provocar llorera y de provocar remover las entrañas del personal pero tengo que decir que en este libro nada más lejos de lo contrario lo que me ha llamado muchísimo la atención es cuán real es este libro porque todas las conversaciones en las que se habla del estado de la madre ya sea entre Connor y la propia madre o la abuela que viene a ayudarlos porque la madre tiene que volver a ingresar en el hospital o el padre que viene y Connor le pregunta que por qué ha venido y para un lector adulto o para un lector que ha tenido la desgracia de quizás enfrentarse a esta enfermedad o conocerla o ver como un familiar se ha enfrentado pues, perdón por el gato sabe perfectamente por qué el padre ha venido pero no hay necesidad de hacer drama de exagerar ya el drama de la situación que se cuenta con los hechos que tenemos por decirlo de alguna manera hay una conversación entre Connor y su abuela que me sorprendió muchísimo porque es una conversación que la podrían haber exprimido para hacernos ahí llorar y montar drama y no, es una conversación que me llamó la atención porque es una conversación muy, muy real y pienso que se daría de ese mismo modo en la vida real o sea hay palabras que no hace falta decirlas para saber que están ahí hay desenlaces que no hacen falta recrearse explicándolos porque sabemos o intuimos o tememos cuáles van a ser y en este libro me ha gustado muchísimo esto el modo en que tanto la enfermedad como el enfermo en este caso la madre están tratadas con mucho respeto con mucho mimo y no está escrito para dar morbo ni para hacerle sentir al lector en ningún momento como o sea para decirle al lector como tiene que sentirse sino simplemente que esto ya es las emociones de cosecha propia que el lector quiera incorporar a medida que va leyendo y va viendo el sufrimiento tanto de este niño que tiene que ser demasiado adulto demasiado perfecto como el sufrimiento de esta madre que ve que hay un momento que dice que ojalá tuviera 100 años más para vivírselos y dárselos a él o sea hay frases realmente increíbles en este libro como también el poder de las historias que tú cuentas una historia y esta historia crece y se desenvuelve por sí sola y referente al tema de las historias el árbol realmente le explica tres historias que son historias completamente atípicas y completamente reales Connor es un niño pese a tener que comportarse como un adulto y en muchas ocasiones le dice eh no pero ayudaste al malo en lugar de al bueno y el árbol le dice es que no hay un príncipe bueno y una bruja mala todos tenemos ambos cosas en nuestro interior y depende de un momento o de una circunstancia de una elección de tal podemos ser uno u otro entonces hay algunas veces que hay historias que ves realmente para qué se las está explicando pero hay algunas que a lo mejor piensas y esto a qué viene no sufráis porque antes de que se acabe el libro encontraréis un momento que le va a dar sentido que va a explicar el por qué en esa página tal el monstruo le explicó tal historia al niño porque al cabo de unas páginas el niño va a poder sacar una filosofía una lección de esas historias va a poder dar un paso adelante la verdad es que bajo esa historia de un niño que encuentra un monstruo y un monstruo que le cuenta unas historias para ayudarle a hacer una parte del camino vemos realmente pues lo que os he dicho al principio es un libro como para como enseñarnos o que nos muestra como enfrentarnos al dolor de ver a una persona que queremos sufrir como enfrentarnos a ese momento a esa realización que no queremos ver pero que está ahí de que esa persona está sufriendo de que quizás quizás no se salve es un libro que nos enseña lo devastadora que puede ser una enfermedad como el cáncer que destroza pues muchas vidas la vida por ejemplo aquí tenemos a las tres generaciones a la abuela que es la madre de la madre del chico que está viendo como su hija muere tenemos al hijo que está viendo como su madre muere o sea podemos ver vamos como esta enfermedad toca todas las vidas de las personas a su alrededor como las trastoca y sobre todo ya os digo a mi me ha llamado muchísimo la atención el respeto con el que está escrito no es un libro que quiera dar morbo no es un libro que quiera dar drama y aportar drama porque si es un libro que nos está contando una historia una historia humana y la cuenta de un modo muy humano y con mucho respeto y la verdad pienso que es una lectura que merece la pena hacerla sé que está traducido al castellano de hecho yo lo descubrí hace cuestión de un año lo vi en un Carrefour creo que fue pero me leí un poquito de que iba y me dio como miedo leérmelo y lo había como medio olvidado hasta que el otro día lo vi en el FNAC y la edición en castellano y os digo es como esta exactamente han respetado muchísimo lo que es la edición inglesa del tema de la sobrecubierta es la edición ilustrada y ronda también a unos 15 euros que es más o menos el precio que ronda la edición inglesa yo particularmente pienso que es un libro que aparte se lee muy bien porque el tamaño de las páginas y el interlineado es bastante ancho y yo me lo he pedido leer vamos lo pillé y me lo acabé o sea no pude no pude dejarlo o sea es un libro que a mi particularmente me atrapó me cantó una canción que quería oír que necesitaba oír y la verdad es que encuentro que es un libro brutal pienso que es un libro que le va a gustar a todo el mundo aunque quizás especialmente a personas que han perdido a seres queridos y si habéis tenido la desgracia de perder seres queridos y encima perderlos de la mano de una enfermedad como el cáncer pienso que este libro os va a gustar muchísimo si sois personas sensibles personas que os gusten los libros que aportan algo aportan algo en cuanto a llamémosle a lo mejor no crecimiento personal pero sí que perdón por el otro gato pero sí que a lo mejor pues nos enseñan esto ¿no? el poder del dolor el poder de cómo afrontarse a ese miedo de perder a alguien el poder de afrontarse a una pérdida si os interesa leer un libro así pero sin dramas y sin nada de esto yo pienso que es un libro que os va a encantar tiene una edición súper súper cuidada con varias ilustraciones por el camino que realmente son ilustraciones muy bárbaras muy en algunos momentos bastante duras porque reflejan momentos dolorosos de la historia que se está contando estoy intentando buscar una que tiene que estar por aquí cerca solo os enseñaré la ilustración no os quiero hacer más spoilers de los necesarios y ahora no lo encuentro pero bueno ¿qué hay aquí? o sea hay ilustraciones realmente que son bárbaras de momentos duros de momentos que bueno que no es un cuento de hadas que es un cuento donde hay monstruos donde hay monstruos que se sientan con la mano con la cabeza en las manos y sufren y sienten monstruos buenos monstruos malos niños que sufran mujeres que luchan la verdad es que es un libro yo para mí es de estos que se llaman de libros que tenemos que mantener durante toda nuestra vida porque yo pienso que siempre se han explicado cuentos para explicar lecciones para explicar moralejas siempre la historia de la historia alrededor del fuego ya viene de tiempos y para aprender historias para aprender mensajes para transmitir enseñanzas y pienso que en ocasiones el formato cuento como esto no es un cuento bien bien pero bueno el formato de este tipo para que me entendáis sirve mucho para mandar mensajes y contar historias así que bueno me estoy enrollando muchísimo porque os quiero como convencer de que el libro es maravilloso y es bueno y de que le deis un vistazo pero vaya es bueno es maravilloso échale un vistazo por cierto no os he traducido el resumen para que os hagáis también una idea el monstruo se presentó después de la medianoche como suelen hacerlo pero este no es el monstruo que Connor ha estado esperando él ha estado esperando al monstruo de su pesadilla la pesadilla que ha tenido casi cada noche desde que su madre empezó sus tratamientos la pesadilla con la oscuridad y el viento y los gritos este monstruo sin embargo es diferente es algo antiguo algo salvaje y quiere la cosa más peligrosa de todas de Connor quiere la verdad y bueno aquí nos explica un poquito lo que se ha explicado de que Patrick Ness cuenta esta historia que proviene de una idea de una idea final de Sio Van Dout la cual no pudo terminar de escribir ella porque murió prematuramente víctima del cáncer y entonces bueno es una historia que nos explica como llegar a bueno a eso a aceptar lo que es la pérdida y está como escrita o concebida por dos de las personas de de los mejores autores para el género de Young Adolescent de adultos jóvenes que son Patrick Ness y Sio Van Dout como nota curiosa y así que ya acabo deciros que sé que se está haciendo una película de este libro lo vi el otro día por casualidad buscando en el Google y si no recuerdo mal creo que se quiere estrenar el año que viene el 2016 pues bueno gente ahora sí que ya os dejo con el rollo y realmente yo os recomiendo muchísimo 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 este libro porque es un libro real es un libro real realmente